¡Escucha! Son vencejos, aves migratorias que junto a las golondrinas y a los aviones comunes vienen a nuestros pueblos cada primavera. Son aves insectívoras, controlan plagas y pueden llegar a comer hasta 800 insectos al día. Cada año vuelven al mismo nido para criar, por eso es tan importante que no destruyamos sus casas. La golondrina común la reconoceremos por su garganta rojiza y su vientre claro. Además, tiene una cola larga y horquillada. Es más frecuente encontrarla en zonas rurales. El avión común tiene todo blanco por abajo y la cola corta. Es el que encontramos en nuestros centros urbanos. Por último, el vencejo es todo oscuro y anida entre las grietas de nuestros tejados. Vive en el aire y nunca se posa, solo en su nido en época de cría. Desde Alanzadi hemos impulsado el proyecto de Ciencia Ciudadana en ARAC, donde vosotros sois los protagonistas. Salid a la calle, encontrad un nido y compartid ese dato a través de la plataforma Hornito. Así, entre todos, completaremos el visor en ARAC, donde podréis ver los nidos de vuestro pueblo. ¡Ayuda a las golondrinas! ¡Ayuda a las golondrinas! ¡Ayuda a las golondrinas!